La semana anterior se dio a conocer a través de medios nacionales y regionales las dificultades que atraviesan los estudiantes del Colegio del Corregimiento Jerusalén para desplazarse hacia la institución. Padres de familia y docentes de la institución educativa rural La Dantase de Jerusalén denuncian que los menores arriesgan sus vidas para ir al colegio ante la falta de transporte escolar, pues son 110 niños y niñas que a diario transitan a pie o en moto por la autopista Medellín-Bogotá para poder llegar a las clases, por lo que piden a la alcaldía que les ayude a solucionar esta problemática. María Elvira Salazar, docente de la institución, detalló que en el 2023, en convenio con la alcaldía, se logró la cobertura del 50% de los estudiantes, o sea que en este año el resto continúa sin cómo transportarse de manera segura hacia la sede educativa, situación que se agrava porque están ubicados en un complejo industrial donde se explota mármol y se hace cemento, así que hay vehículos de carga circulando la mayor parte del tiempo. En ese sentido, Senayda Ciro, una madre de familia, explicó que algunos padres tienen que recurrir a llevar varios niños en una sola moto o pagar mototaxis que cuestan unos 200 mil pesos al mes. Y los que no tienen acceso a ninguna de las dos opciones anteriores se ven obligados a caminar al borde de la autopista Medellín-Bogotá arriesgándose a sufrir algún accidente. Cabe mencionar que por esta solicitud la comunidad ya ha realizado algunos plantones junto a los niños y niñas para agilizar la gestión con la alcaldía de Sonzón, en cabeza del mandatario municipal Juan Diego Zuluaga, y conseguir el objetivo de la totalidad de los estudiantes tengan acceso al transporte escolar. La anterior información fue tomada del medio Alerta Paisa. Ante dichas denuncias, el alcalde Juan Diego Zuluaga manifestó lo siguiente. Nos hicieron la solicitud a principio de año de ampliar y de tener transporte gratuito a todos los estudiantes de la institución educativa. Nosotros les dijimos que estamos haciendo un esfuerzo importante en mantener el transporte escolar que ya se tenía y tuvimos que hacer traslados presupuestales solo para mantener ese transporte escolar, porque no es únicamente ese transporte escolar. También tenemos transporte escolar gratuito para algunos estudiantes aquí en la zona Páramo y en otros corregimientos del Magdalena Medio. Entonces, nos decían que les teníamos que asegurar transporte. Nosotros estábamos en conversaciones con la gobernación, hemos hecho todas las gestiones, las seguimos haciendo. Sin embargo, digamos que han sido un poco reacios e impacientes con el tema. Sabemos la necesidad, pero también hemos encontrado que muchas de las familias que piden son familias que ni siquiera residen en el municipio de Sonzón. Que como se hizo un colegio nuevo, un colegio de las mejores calidades, con toda la infraestructura y dotación posible, claro, muchas familias llegaron de otros municipios a inscribir sus estudiantes en ese colegio y nos exigen que tenemos que asegurarle transporte. La administración realmente le queda muy difícil por el tema presupuestal. Es un esfuerzo muy grande solo para mantener el que ya tenemos.